En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciar el retiro espiritual es iniciar un camino. Roguemos al Señor que nos acompañe, que nos mire con misericordia y se haga compañero nuestro en estos días. Lo pido especialmente para estas predicaciones, pero lo pido también para cada momento de nuestra jornada. Te necesitamos Jesús en nuestra liturgia, en nuestros momentos de silencio, en las lecturas, en las conversaciones fraternas. Te necesitamos Jesús. Te necesitamos mucho más de lo que nosotros podemos entenderlo. Seguramente si comprendiéramos cuánto te necesitamos, nuestro corazón estaría ya ardiendo en oración, suplicando la gracia que nos abre a tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por este momento. Gracias por las personas que han hecho posible este encuentro. Trae la gracia de tu Espíritu a nosotros. Somos conscientes de la verdad de aquella palabra que nos dijiste. Sin mí, nada podéis hacer. Somos conscientes de esa palabra. Por eso nos volvemos hacia ti con humildad, con fervor, unidos en un solo corazón hacia ti, como nos enseñó nuestro Padre San Agustín. Jesús, tú dijiste a tus discípulos, ustedes están limpios por las palabras que les he dicho. Tu palabra nos limpia y necesitamos esa limpieza, Señor. Seguramente venimos a este momento cargados con preocupaciones, interrogantes, distracciones. Es lo que el mundo nos ha echado encima. Por eso, Jesús, necesitamos que tu palabra sea tan fuerte, sea tan eficaz, que pueda limpiarnos, que pueda volver a nosotros el esplendor precioso de la imagen divina, tantas veces oculta, por nuestro pecado, por nuestra ignorancia. Quiero pedirte, Jesús, entonces, que nos hagas sensibles a tu presencia, que nos hagas sensibles a tu palabra. Y quiero pedirte también que nos hagas sensibles a nuestro pueblo. Por ejemplo, me conmueve pensar que hay personas que oran por nosotros en los distintos lugares, las personas que saben que estamos en retiro espiritual y que esperan que algo suceda en nosotros en estos días. Quizás hay personas que anhelan ver en nosotros un cambio, y es un cambio justo. No están pidiendo tonterías ni caprichos. Esperan de nosotros lo que se puede y se debe esperar de un religioso y de un sacerdote. Te pedimos, Señor, que seamos sensibles, así como tú eres sensible a la súplica del pueblo humilde, redimido por tu sangre. Así te pido también, haz que nosotros seamos sensibles a nuestro pueblo, que espera, indudablemente, una respuesta generosa de amor de nuestra parte. Escucha esa súplica de tu pueblo. Escucha los ruegos de tu Santísima Madre, que quiere ver en nuestros corazones un reflejo de tu corazón. Que nosotros, Señor Jesucristo, seamos también sensibles a los ruegos de María. Que estos días no transcurran, que no vayan a transcurrir en vano, sino que las lágrimas y las súplicas de ella, particularmente de ella, así como alcanzan tu corazón, así conmuevan nuestro corazón. Con tu eficacia, con la eficacia de tu poder, con la eficacia de tu Santísima Sangre, entramos en este tiempo especial. Un tiempo que tiene las bendiciones del tamaño tuyo. Muchas veces uno piensa en las necesidades que uno tiene, pero tú quieres bendecirnos más allá de nuestras necesidades. Quieres bendecirnos según el tamaño de tu amor, de tu providencia. Bendícenos así, Señor, que estos días sean días de victoria, días de tu victoria con nosotros. Como no encontramos mejor manera de unirnos a ti, que tomando tu propia oración, esa es la súplica que hacemos nuestra. Revelanos el misterio de tu corazón cuando le orabas al Padre, ayúdanos a decir hoy y siempre tu oración con una proximidad a tu corazón. Que seamos próximos a tu corazón cuando somos próximos a tus palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Madre Santísima, a quien invocamos con tantos apelativos, míranos con bondad, atrae sobre nosotros la gracia del Espíritu que requerimos tanto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apelamos igualmente a la intercesión de nuestros ángeles custodios. Como bien decía un sacerdote, suele relacionarse el ángel de la guarda con los niños, pero parece que cuanto más crecemos, más necesitamos del ejemplo y la intercesión de ellos. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos, por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, es un honor, una alegría y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo, estos momentos alrededor de esa hoguera, esa luz y fuego, esa luz y ese fuego que nos han atraído. Gracias de antemano, gracias a esta querida provincia, Agustín, Agustiniana, que me ha invitado. Y bueno, estoy para servirles en estos días, principalmente con la predicación, pero si en otro momento, de otra forma puedo servir, esa es la razón por la que he querido también estar en esta casa. días, días de retiro, días de descanso en el Señor, días de encuentro con los hermanos, días para recargar también nuestras baterías, días para volver a las fuentes, el gran criterio que nos dio el Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa, volver a las fuentes. Volver a las fuentes de la vida religiosa, volver a las fuentes de la vida que nos enseñó nuestro Padre Agustín y volver a las fuentes también de nuestra propia vocación. ¿A qué vinimos? ¿Para qué estamos? ¿Qué es lo que queríamos? Muchos de nosotros seguramente nos hemos distraído o hemos decaído en esos ideales primeros, en esos primeros impulsos de amor que nos trajeron a la vida religiosa. No hay tiempo mejor del año en el que se pueda recuperar ese impulso inicial que cuando venimos al retiro espiritual. Y con esas brevísimas palabras como introducción entremos en nuestro tema. Vamos a asomarnos a una de las obras de Agustín. Ese es el contenido principal, ese es el hilo principal de este retiro. Yo quiero contarles una experiencia mía y es que he ido posponiendo, ya no soy un muchacho, y he ido posponiendo lecturas importantes, textos fundamentales que uno podría aprovechar y que uno debería aprovechar. Desde hace algún tiempo, mi comunidad me ha encargado que enseñe en la facultad de Teología. Y en esa facultad de Teología me han pedido que enseñe Misterio de Dios. Le contaba a mis compañeros de viaje cuando veníamos aquí que llevo años, años, posponiendo una lectura juiciosa de aquella obra de Trinitate, de San Agustín. Mucho tiempo. Pero bueno, me estoy enmendando. Me estoy enmendando y yo creo que al final de esta primera charla vamos a ver cómo no se trata simplemente de estudiar Teología. Este es un retiro espiritual, este no es un curso de formación permanente, ni es un reciclaje en Teología. Pero es que sucede que aquellos antiguos autores escribían de otro modo. Para ellos, la teología, la espiritualidad y la evangelización formaban como ese aparatico que tenemos ahí, un trípode. Y era un trípode equilibrado y bello. Eso tenían esos grandes autores que llamamos los padres de la Iglesia. Para ellos no estaba desconectada la teología de la Biblia, ni la teología de la espiritualidad, ni la espiritualidad de la evangelización, ni la evangelización de la santidad. Una idea que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en los escritos de Agustín y particularmente en estas charlas que quiero compartirles, es precisamente esa idea de la integración de la bendita sabiduría de estos antiguos autores. Una sabiduría que les llevaba precisamente a esas palabras que aparecen en el tablero, relacionar, integrar, unir. Entonces, vamos a comentar un poco sobre eso, haciendo un contraste con nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo, a partir sobre todo del avance vertiginoso de la ciencia y de la técnica, nuestro tiempo se ha caracterizado por la especialización. Nuestro tiempo brilla sobre todo en ese sentido, la especialización. Y como una especie de remedio, yo a veces lo llamo un premio de consolación, entonces hablamos de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad como un modo de superar esa excesiva compartimentalización del conocimiento. Dividimos el conocimiento demasiado en áreas, en campos, en materias, y luego intentamos como una especie de conexión entre esos distintos campos en la interdisciplinariedad. En esta primera charla quisiera mostrar un poco el límite que tiene esa aproximación, porque porque es que ustedes, hermanos agustinos, ustedes tienen una herencia absolutamente preciosa que también es un llamado, por no decir, un deber dentro de la iglesia. Y es mantener viva esa llama de integración que es propia de estos primeros grandes autores. A ver, ¿de qué estamos hablando? Que el Espíritu Santo me ayude, que yo pueda expresarme bien para que nos aclaremos de qué estamos hablando. Estamos hablando de esto. Cuando tú eres superespecialista, por ejemplo, en Cristología, y el otro amigo es especialista en Neumatología y el otro es especialista en Eclesiología, entonces se presenta un fenómeno, un fenómeno que es de mutuo respeto, lo cual está muy bien, un fenómeno de mutuo respeto, porque tú tienes tu especialización, yo tengo la mía, entonces entramos en un gran respeto unos por otros. Esa parte está muy bien, está excelente, ni más faltaba. Pero ¿sabe qué pasa a veces? Pasa a veces que entonces el gran respeto que tú me tienes a mí porque soy muy especialista en tal cosa y el tremendo respeto que yo te tengo porque tú eres especialista en tal otra cosa, hace que sin darnos cuenta tú y yo empezamos a formar parte de una élite, empezamos a formar parte de un club y en buena parte el esfuerzo académico actual se ha convertido en la construcción de una élite. Es una frase dura, pero me atrevo a decirla y me atrevo a sustentarla porque mi propia comunidad me ha llamado al camino del estudio. yo hice mi licenciatura en filosofía y ciencias religiosas en la Santo Tomás luego el pregrado y la maestría el pregrado fue convalidado por la Universidad Javeriana y la maestría la hice completamente en la Universidad Javeriana la Pontificia de aquí de Colombia luego hice mi doctorado mi PhD lo hice en Dublín en Irlanda en el Milltown Institute que fue la parte de teología fundamental tuve que viajar a otros países para hablar con grandes especialistas con los cuales estoy muy agradecido muy agradecido ¿qué le quiero decir con esto? que yo he estado en ese mundo académico lo conozco me atrevo a decir lo conozco por dentro y por fuera me acuerdo uno de los grandes especialistas en el autor en el que yo hice mi tesis mi tesis doctoral sobre la unidad de la persona humana como tema de teología fundamental esa tesis la hice basándome en este jesuita Bernardo o Bernard Lonergan entonces yo hice un viaje expreso a Canadá donde está uno de los centros de estudios del legado de la herencia de Lonergan ese centro queda en Toronto allá en Canadá entonces viajé a Canadá básicamente para entrevistarme con uno de los grandes especialistas de este jesuita el jesuita Lonergan ya murió claro en 1984 pero el hombre con el que yo hablé también jesuita súper experto un hombre de máximo nivel se llama Robert Doran y repito estoy muy agradecido con todos ellos pero uno también se da cuenta del límite de eso se da cuenta del límite en el sentido de que empezamos a construir cada vez más un conocimiento en el cual yo tengo que respetar lo tuyo tú respetas lo mío yo hablo bien de ti tú hablas bien de mí y cada vez más tenemos el estilo de una élite el estilo de un club y cada vez ese lenguaje está hecho para ser entendido por un menor número de personas que trabajan en temas muy específicos es decir la teología y en otro sentido también la filosofía han seguido esa ruta de la super especialización que luego conduce al respeto mutuo y no es que yo esté en contra del respeto mutuo y conduce entonces a ese modo de crear una especie de cúpula una especie de élite de los aspectos más interesantes del pontificado de Francisco me parece que ha sido la alergia que él mismo tiene y que quiere que nosotros tengamos frente a ese tema de las élites ustedes sé que tienen sus trabajos académicos y varios de ustedes tienen un desempeño académico a muy alto nivel entonces ustedes me entienden perfectamente lo que estoy diciendo esto de la importancia de los papers la importancia de publicar artículos en revistas indexadas porque si usted no publica artículos en revistas indexadas su acreditación baja y si usted empieza a analizar lo que significa acreditación que es una palabra que tiene contexto primero nacional pero luego internacional usted se da cuenta que la acreditación lo que significa es yo soy parte de ese grupo alto yo soy parte de esa élite eso es lo que significa una acreditación y para que sus papeles sus papers sus artículos sean publicados en las grandes revistas usted tiene que pasar por un proceso que se llama revisión de pares peer review y cuando usted hace la revisión de pares ¿qué es? pues que yo te mando mi artículo para que tú opines tú me mandas tu artículo obviamente no es así tan uno a uno pero se mandan a otros y todos vamos formando una misma capa una misma clase una misma élite entonces ¿cuál es el peligro de eso? el peligro de eso es que sin darnos cuenta empezamos empezamos a manejar una lógica y esa lógica es que yo no puedo ser desaprobado yo no puedo ser desaprobado por esos otros es decir la opinión que se va formando en el grupo es la opinión a la que yo debo plegarme es la opinión a la que yo debo ser fiel para que mis artículos se publiquen hace poco estaba escuchando un podcast que me gusta mucho de la radio australiana la ABC ABC pues es la Australian Broadcast Corporation la ABC tiene programas muy buenos y tiene un podcast específicamente sobre filosofía y entonces hace poco usted lo puede buscar en internet de ese podcast que se llama la zona del filósofo de philosopher's zone y entonces hablaban sobre la filosofía analítica y como resulta que la filosofía analítica se volvió el único lenguaje que utilizaba la filosofía y que sigue utilizando en buena parte la filosofía anglosajona de tal manera que si usted quiere que le publiquen un artículo en las revistas top de filosofía en el mundo por lo menos las revistas de corte anglosajón eso significa Canadá Estados Unidos Australia Nueva Zelanda Inglaterra Reino Unido Irlanda usted tiene que entrar por la línea de la filosofía analítica si usted no es un filósofo analítico si usted es un metafísico es un epistemólogo o es otra cosa si su gran especialidad es la nociología o algo así olvide si usted no le van a publicar porque usted no pertenece al club usted no pertenece al club entonces el saber se nos va volviendo una especie de club y en el club hay que tener ciertos acuerdos hay que pertenecer al lenguaje que todos utilizan porque si usted es la voz disonante entonces a usted no le publican y si usted es profesor y no le publican entonces su acreditación como profesor se va abajo y si usted pertenece a una universidad que no tiene la capacidad de acreditar suficiente número de publicaciones en revistas indexadas todo lo cual es un eufemismo para decir pertenecer a la élite si usted no está en eso entonces su institución también se viene abajo ese es el problema que hay con la super especialización la super especialización conduce a un modo de tratarnos que finalmente degenera en una élite y es una élite que cada vez trata sus propios problemas en los cuales yo no estoy delante de la verdad yo no estoy tratando de aclarar lo que es verdadero o falso ni yo estoy tratando de servir a una comunidad amplia como decir para nosotros el pueblo de Dios no ahí no interesa el pueblo de Dios ahí no interesa lo que sea verdadero o falso lo que interesa es que yo utilice el lenguaje de la tribu porque eso se vuelve una tribu eso se vuelve una élite es muy difícil luchar contra eso muy difícil después de 10 años de haber recibido mi doctorado yo se lo puedo decir abiertamente es muy difícil para mí la primera sorpresa al llegar a este tema del doctorado la primera sorpresa fue cuando me dijeron usted no puede abordar un problema desde cero usted tiene que abordar un problema a partir de un autor no me quejo fue muy interesante estudiar relativamente a fondo a un hombre pues tan profundo y tan genial como Bernardo Lónez lo cual no significa que uno esté de acuerdo con él en todo pero me llamó la atención eso me llamó la atención ¿por qué? porque si usted va a San Gregorio de Niza que cada vez lo quiero más San Gregorio de Niza si usted va por ejemplo a un Juan Crisóstomo a un Gregorio Magno si usted va a los padres los padres de la iglesia escribían mirando hacia Dios y mirando hacia el pueblo de Dios Juan Crisóstomo no escribía para ser aprobado por Basilio Magno aunque eran contemporáneos Basilio no escribía para ser aprobado por Gregorio Nacianceno no ellos escribían mirando hacia Dios que es lo verdadero que es lo correcto que es lo realmente bello que es lo realmente santo que es que es entonces por ejemplo cuando Gregorio Niceno escribe sobre el perfecto modelo del cristiano Gregorio Niceno no está pensando en agradar a nadie sino sólo a Dios y está pensando en lo que puede ser útil a la gente él no pertenece a ninguna élite de hecho estos grandes padres de la iglesia como sabemos por la historia fueron maltratados muchas veces terriblemente maltratados mire por ejemplo un Juan Crisóstomo que resulta desterrado ya un hombre consumido por los años y las enfermedades lo mandan al destierro y de camino a su destierro muere esa fue la muerte de Juan Crisóstomo Gregorio Niceno que se satura del ambiente politiquero de las pugnas de poder allá en Constantinopla y dice no yo me voy a una diócesis más chiquita pero vas a dejar el patriarcado de Constantinopla que era pues la segunda Roma ¿no? vas a dejar el patriarcado si dejo el patriarcado yo me voy allá a una diócesis pequeña de hecho llevó más vida de monje que otra cosa los últimos años de su vida entonces ellos estaban mirando a Dios ellos estaban mirando a la verdad estaban buscando eso yo para hacer mi doctorado y les repito que no me quejo yo no he recibido sino apoyo y cariño de mi comunidad y estoy súper agradecido con el Milltown Institute y con mis directores de tesis dos directores estuve yo yo estoy agradecido con ellos mi problema no es con las personas es con el sistema en el que estamos y en ese sistema en el que estamos nos acostumbramos a escribir siguiendo la línea de un autor o sea nosotros hacemos una hermenéutica perpetua haciendo siguiendo la línea de un autor justificándonos ante una comunidad académica olvidados o por lo menos eso no entra de que es lo verdadero que es lo bello que es lo eterno que es lo cierto o que es lo útil para nuestra gente que es lo útil para nuestro pueblo entonces ahí vamos viendo por contraste mis amados hermanos ahí vamos viendo por contraste que es lo que significa cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia esto es otro cuento y yo les les puedo decir pues por el tiempo que pasé en investigación académica en Roma por el tiempo en mi doctorado bueno por tantas cosas en las que me han metido yo les puedo decir que en la iglesia católica y concretamente en la iglesia de Colombia nadie está mejor situado para esta tarea nadie está mejor situado que ustedes y se los digo yo sabiendo que mi comunidad tiene su propia universidad y su propia facultad nosotros dominicos estamos yo voy a hablar aquí como hermano porque si no para qué me invitaron voy a hablar aquí como hermano miren nosotros tenemos nuestra propia facultad de teología y con el esfuerzo de unos cuantos valientes yo trato de ayudar ahí por supuesto con el esfuerzo de unos cuantos valientes se va recuperando un poco el legado que nosotros los dominicos tenemos para darle a la iglesia nosotros tenemos también una herencia por supuesto fundamentalmente en santo tomás de aquino tenemos una herencia para dar pero esta capacidad de integración esta unidad que tiene que tenían los padres de la iglesia y que brilla de un modo esplendoroso en san agustín quien le va a dar eso quien le va a devolver eso a la iglesia de Colombia si no son ustedes ustedes son los primeros que tienen para dar eso por eso no me extraña que un hombre de tantísima sabiduría como Joseph Ratzinger hoy Papa Emérito Benedicto un admirador absoluto de Agustín estudioso y admirador absoluto de Agustín entonces yo por supuesto el retiro espiritual es primero para encontrarnos con el Señor pero como esto supone también recuperar vocación yo les invito con toda el alma yo les invito con toda el alma piensen lo digo de todos pero especialmente de los más jóvenes piensen en el servicio único que ustedes pueden prestar a la iglesia sobre todo a la iglesia en Colombia si realmente volvemos nuestros ojos a lo que son los padres de la iglesia y entre ellos pues Agustín me encontré pues preparando este retiro me encontré unos datos que yo no sabía uno nunca terminaba aprender unos datos maravillosos sobre Agustín y sobre la obra a la que nos vamos a acercar más en este retiro como un ejercicio de contemplación y de predicación ojo porque acuérdese que ellos no separaban espiritualidad biblia teología evangelización ellos no separaban eso para ellos eso estaba perfectamente unido vida mística y plan de evangelización y plan pastoral van unidos eso Agustín no separa esa es la grandeza de esta gente bueno pero les decía la obra pues que vamos a tomar es de Trinitate de Trinitate es bien extensa obviamente ni siquiera si la leyéramos aquí de seguido podríamos acabarla vamos a tomar solamente unos puntos unas miradas unas dimensiones en lo cual estoy corriendo un terrible riesgo porque pues es hablar de Agustín a los agustinos pero bueno vamos a hacer lo mejor posible algunos les servirá para repasar otro quizás puede decir estoy aprendiendo algo de Trinitate es de las poquísimas obras de hecho no sé de otra pero yo no soy experto de Trinitate es una de las poquísimas obras que fue traducida del latín al griego del latín al griego acuérdese que la la vertiente de traducción siempre era del griego al latín porque pues los grandes del siglo IV son todos griegos o la gran mayoría son griegos entonces ahí es donde tenemos a los capadocios y donde tenemos a toda esta gente pero cuando ya se habla de una obra comienzos del siglo V cuando ya se habla de una obra traducida del latín al griego evidentemente había grandeza y había algo demasiado especial ahí bueno entonces miremos un poquito miremos un poquito sobre estos padres de la iglesia lo primero ya lo hemos repetido en ellos hay una unión fecunda entre espiritualidad teología y evangelización es decir no son gente de tener buenas relaciones públicas entre tu cristología y mi mariología entre tu eclesiología y la pastoral de él no no son buenas relaciones públicas son personas que alcanzaron una palabra preciosa una síntesis vital eso era lo que tenía esta gente una síntesis vital es decir una sabiduría y un amor sabiduría y amor eso era lo que tenían de eso era de lo que vivían y eso no se improvisa eso no se improvisa eso proviene de una profundísima experiencia de Dios y al mismo tiempo de un vivísimo sentido de servicio al pueblo a nosotros no se nos debe olvidar que aún en obras de tanta altura intelectual indudablemente de las que más esta con la que nos vamos a meter de Trinitate pero aún en esas obras de tanta altura intelectual Agustín estaba pensando en la gente su esfuerzo de Trinitate pues tiene 15 libros los cuatro primeros son más de orden bíblico y del 5 al 15 o sea esos 11 libros son sobre todo tratando de explicar son 11 libros 11 libros dentro de la gran obra de la Trinidad 11 libros tratando de hacer accesible el misterio él no se contenta con demostrar simplemente que Dios es uno y tres personas y que eso corresponde al dato bíblico no la mayor parte de la obra prácticamente dos terceras partes de la obra por número de capítulos dos terceras partes de la obra son para hacer accesible el misterio trinitario a la gente y por eso busca comparaciones de una y de otra hasta llegar a esa magna comparación a ese brote de genialidad que se ha llamado después la Trinidad psicológica o la aproximación psicológica al misterio trinitario a lo cual le dedicaremos una o dos de nuestras charlas pero por qué llega Agustín a ese modo de hablar de la Trinidad aquello de que las potencias del alma reflejan el misterio trinitario porque llega él a eso porque tenía una obsesión de que eso que él alcanzaba en sus ratos de profunda contemplación en sus momentos de adoración sublime él quería que eso le llegara al pueblo esos son los pastores que necesitamos esa es la gente que necesitamos necesitamos gente que sea vida santa en su corazón brillante en su inteligencia compasiva compasiva en su pecho para servir al pueblo eso es lo que necesitamos vidas santas inteligencias brillantes corazones compasivos y de nuevo así con con todo el respeto a mi carisma que por supuesto lo amo con todas las fibras de mi ser pero es que esa unidad entre la luz y el fuego entre iluminar y arder entre la mente y corazón eso es legado de ustedes eso si me perdona pero en la iglesia nadie está mejor situado que ustedes para ofrecer eso en un mundo en el que las especializaciones van construyendo élites los agustinos están llamados a convocar a la sabiduría al amor y a la compasión de modo que ese es el lenguaje que tiene que tiene Agustín entre Trinitate o sea que nosotros no venimos por eso les decía al principio nosotros no venimos aquí a hacer un curso de teología si vamos a mencionar muchos datos teológicos y en algún momento se necesitará un cierto grado de abstracción y todo aquello pero nuestro propósito fundamental no es estudiar teología nuestro propósito fundamental aquí es descubrir la profunda unidad que ya vieron los padres de la iglesia entre espiritualidad teología y evangelización de tal manera que ahí se puede aplicar lo que se dice de mi fundador de mi padre Santo Domingo de Guzmán no olvidaba a la gente cuando iba hacia Dios no olvidaba a Dios cuando iba hacia la gente en el día entregado a la gente por amor a Dios en la noche entregado a la oración por amor a la gente esa herencia de Santo Domingo eso es lo que encontramos en los padres de la iglesia entonces ya sabemos santos en su vida brillantes en su inteligencia compasivos llenos de amor en su corazón esos son los padres de la iglesia por consiguiente ellos tienen una profunda relación siempre tienen una profunda relación entre Biblia teología liturgia y moral eso no se improvisa mis hermanos eso no se improvisa necesitamos esa unión profunda porque mire lo que pasa cuando empiezan a desconectarse mencioné cuatro podría haber alargado la lista Biblia teología liturgia y moral ¿qué pasa cuando eso se separa? entonces examinemos el caso por ejemplo de un liturgista que tiene un conocimiento apenas básico de la Biblia y así de las demás áreas él solo sabe de liturgia ¿en qué se convierte la liturgia si no tiene una sólida base bíblica teológica y moral? ¿en qué se convierte la liturgia? se convierte en una serie de prescripciones prescripciones muchas veces caprichosas ¿por qué? porque para que la liturgia no sea solamente rubricas para que la liturgia no sea un paquete de recetas o de normas es necesario entrar en la riqueza de los símbolos y la riqueza de los símbolos como enseña Agustín por ejemplo en otra obra la que tuvimos en el retiro con los otros hermanos de doctrina cristiana la riqueza de los símbolos ¿a dónde te conduce? a la teología entonces no es lo mismo decir no es lo mismo decir que tenemos que encender el sirio pascual porque es que estamos en el tiempo pascual y se enciende el sirio pascual no es lo mismo eso que entrar en el simbolismo de la luz que vence a la tiniebla y conectar ese simbolismo con lo que significa la pascua de Cristo y con el dato escriturístico la cosa es todavía más grave cuando desconectamos a la moral hermanos míos ya les dije que estoy ofreciendo este retiro como si fuera el último solo Dios sabe como si fuera el último que fuera a dar ¿y sabe por qué? porque hay que hablar así con sinceridad hay que hablar abiertamente todo el tiempo ustedes me han dicho y todo el tiempo me he sentido entre hermanos y entre hermanos hablamos así que esto lo va a ver otras personas por internet o como sea que lo vean y que les haga mucho provecho pero hay que hablar abiertamente y ustedes y yo tenemos que admitirlo la moral cristiana está en una crisis terrible una crisis terrible ¿y por qué está en esa crisis terrible? la moral cristiana está en una crisis terrible permítanme que haga una pequeña divagación así de dos minutos dos minutos y medio permítanme una divagación ¿sabe por qué está en una crisis terrible? porque está desconectada de biblia desconectada de teología desconectada de liturgia ¿en qué sentido? trate usted de hacer teología trate usted perdón de hacer moral trate usted de hacer moral sin tener una sólida teología de la gracia intente hacer moral sin teología de la gracia entonces usted empieza a hacer una moral que se llama moral pragmática y la moral pragmática se está tragando viva la iglesia católica para dolor de mi alma ¿a qué llamamos moral pragmática? moral pragmática es ¿qué es lo que yo puedo predicar que si tenga un efecto en la gente? ¿qué es lo que yo pueda predicar que la gente si vaya a hacer? entonces cuando usted desconoce la teología de la gracia pero no es sólo conocerla intelectualmente es haberla experimentado en su oración es haber sentido el poder y la alegría de haberse confesado y sentir que Dios lo renueva cuando usted no conoce así experiencialmente como decía santo Tomás de Aquino por con naturalidad cuando usted no conoce por con naturalidad la teología de la gracia ¿cuál es la moral que usted predica? moral pragmática ¿y cómo es la moral pragmática? la moral pragmática se caracteriza por estas frases eso no lo hace nadie eso nadie lo va a hacer eso no eso ya no funciona eso ya no vale hoy hoy nadie cree en eso esa es la única moral que se predica entonces yo escuché hace años yo era novicio imagínese eso es el siglo pasado Dios mío era novicio y me acuerdo haberle escuchado a un padre de mi comunidad a un padre que bueno había distintos temas que se estaban comentando en una reunión de estudio y surgió el tema de la moral y de la moral sexual entonces decía él no ya ya eso por ejemplo de que va uno a perder tiempo diciéndoles a las parejas que no tengan relaciones las van a tener que hace uno perdiendo el tiempo diciéndole a los muchachos que no vean pornografía o que no se masturben se van a masturbar eso que va a hacer uno perdiendo tiempo con eso eso se llama moral pragmática la moral pragmática se rige por estadísticas la moral pragmática se rige por las corrientes de este mundo la moral pragmática se rige por el marketing de hoy esa es la moral pragmática y la única respuesta a la moral pragmática ¿cuál es? la teología de la gracia ¿y cómo se conoce la teología de la gracia? sumergiéndose no es recibiendo las salpicaduras es sumergiéndose sumergiéndose en la experiencia de un Dios que me ama hasta que me transforma que por amor me transforma y de eso sabe este hombre este hombre sabe de eso este hombre es nuestro padre San Agustín él sabe de eso de ser amado hasta ser transformado si uno no tiene la experiencia de un amor que lo ha transformado de un amor que lo ha sacado uno de un vicio de un amor que lo ha sacado uno de una depresión de un amor que lo ha sacado uno de un miedo de un amor que lo ha sacado a uno de la cobardía si usted no tiene esa experiencia la moral que usted va a predicar es una moral pragmática y la moral pragmática que usted va a predicar no es otra cosa sino un eco de lo que todo el mundo piensa entonces hoy todos son lobby arcoiris ah pues entonces tenemos que ser arcoiris porque todo el mundo no hay nada más que hacer oye y la gracia de Dios no tiene nada que hacer en un corazón de esos no pues es que ya la persona nació así por supuesto que ya nació así por Dios abramos las páginas de San Agustín por supuesto que nacemos así por supuesto que nacemos mal inclinados el problema no es de genes el problema no es que me busquen cual es el gen gay no yo no necesito investigaciones científicas para saber que nacemos mal inclinados ustedes saben perfectamente que en esta iglesia católica nuestra nadie ha predicado con más profundidad sobre el pecado original y sobre la gracia de Dios que nuestro padre Agustín eso es así ese es un hecho entonces que no es que ellos nacieron así y nacieron así y y que yo también nací mal inclinado y usted también aunque me mire así usted también todos hemos nacido mal inclinados claro claro y entonces el pecado original que es entonces te das cuenta lo que sucede te das cuenta la tragedia que es la separación entre espiritualidad biblia teología moral liturgia la liturgia se convierte en un ritual vacío un ritual completamente vacío hasta el día en que uno empieza a descubrir aquellas frases de San Agustín y de otros eso de accedid verbum ad elementum ad fit sacramentum cuando uno empieza a entrar en esas frases entonces uno dice oiga esto es más serio de lo que yo pensaba esto es mejor de lo que yo creía necesitamos de los padres de la iglesia y yo se los digo mientras trabajo desde mi propio frente de lucha yo se los digo la iglesia necesita el carisma que ustedes tienen hoy más que nunca se necesita esta integración es absolutamente vital los padres de la iglesia son admirables por su capacidad de construir un vocabulario es bien interesante eso bien interesante ese siglo cuarto Dios mío hay que verlo a fondo Agustín empezó a escribir el de Trinitate cuando todavía era relativamente un joven obispo en el año 399 se demoró 20 años escribiéndolo terminó en el 419 de todas sus obras él decía opus laboriosum el que más le costó trabajo este libro sobre la Trinidad eso fue lo que más le costó trabajo a él y una de las razones por las que le costó trabajo y él mismo lo dice en la obra es porque no encontraba el vocabulario debemos a San Agustín el uso técnico de la palabra relación para referirse al misterio intratrinitario entre las personas divinas eso se lo debemos a San Agustín pero resulta resulta que Agustín no es el final de este camino eso nunca termina claro Agustín se murió se murió San Agustín sin lograr un concepto de persona que quedara que encajara perfectamente en el resto de su teoría sobre la Trinidad él mismo lo confiesa él dice uso la palabra persona por no quedarme callado dice pero no le gustaba la palabra persona dice que no hay otra manera de hablar de diferencia dentro de la Trinidad entonces ¿por qué cuento esta historia? porque nos muestra que estos padres de la iglesia estaban batallando por construir un vocabulario lo cual significa era más lo que veían sentían y vivían que lo que eran capaces de decir calcule lo que es eso en teología era más lo que veían sentían y vivían que lo que eran capaces de escribir entonces Agustín sentía que en su mente lograba captar un poco más de lo que es Trinidad de lo que es el Dios Trinidad pero no lograba no lograba plasmarlo en palabras entonces le daba otra vuelta le daba otra vuelta para hablar del Padre el Hijo y el Espíritu entonces a ver ahora vamos a decirlo de otro modo y entonces bueno vamos a utilizar esta imagen y no, no espérate vamos a utilizar otra hay por lo menos ocho imágenes distintas que él utiliza de la Trinidad del misterio intratrinitario tratando de explicarse entonces es un vocabulario en construcción y eso que porque eso es importante porque nos recuerda que la iglesia está en camino por una parte y por otra parte es importante porque nos muestra que esta era gente que tenía una vivencia luego trataban de poner en palabras pero tenían una vivencia una vivencia muy bien unas últimas palabras sobre nuestro Padre Agustín Agustín es el hombre de los grandes amores decíamos también en nuestro retiro pasado ¿cuáles son los grandes amores de él? la verdad la belleza la amistad y la felicidad todos los autores que he podido coincidir que he podido leer coinciden en esos cuatro amores de Agustín la verdad la belleza la amistad y la felicidad que están muy unidos recién convertido y recién bautizado cuando tiene allá su pequeño monasterio monasterio de laicos pues en ese en ese pequeño monasterio Agustín vivió un pequeño paraíso porque ahí tenía eso tenía verdad tenía belleza tenía amistad la importancia de la amistad en él y tenía pues felicidad luego pues ya conocemos la historia supo de un cierto candidato que estaba en Hipona y se fue para Hipona para hablar con ese candidato y ahí lo agarraron a él lo agarró el obispo Valerio creo que se llamaba el obispo lo agarró el obispo lo cogió cortico y bueno entre la gente y todo no que usted se ordena sacerdote y luego a los dos años obispo bueno para fortuna nuestra para bendición nuestra realmente entonces es un hombre de grandes amores y yo creo que esos amores deben inspirarnos a nosotros Agustín es un orador es un retórico recordemos estos pequeños datos no que era un retórico en aquella época un retórico era un líder un líder de opinión pública eran los que interactuaban eran los que muchas veces contendían en las discusiones políticas también en las discusiones forenses también en en el terreno de lo jurídico también entraban los retóricos y en buena parte su tarea y su fama se hacía en relación a si lograban o no lograban ganar o perder casos como los abogados llamémoslos así lustres tenían que ganar casos lo que quiero decir con esto es que Agustín tenía la formación de lo que hoy llamamos un influencer Agustín era un influencer un hombre que tenía la capacidad de impactar de impactar en la gente y lo que él quiere reuniendo lo que decíamos antes lo que él quiere es impactar en la gente pero no simplemente por una especie de apariencia sino él quiere impactar a la gente con la fuerza de la verdad de la belleza eterna de la amistad sincera de la felicidad pura eso es lo que él quiere yo a veces creo que hay como un parecido entre Agustín y San Pablo bueno no es difícil hacer el paralelo no piense toda esa formación bíblica impresionante que tenía San Pablo y como de toda esa formación se vale Dios cuando ya San Pablo se convierte y entonces pone al servicio de la predicación del evangelio de Cristo toda la formación que él traía sobre las escrituras algo parecido sucede con Agustín una formación impresionante en humanidades impresionante su conocimiento de la ciencia de su tiempo de la literatura de la historia de la gramática de la retórica por supuesto había escuelas de retórica porque esas eran las maneras o esa era la manera llamémoslo así oficial de tener impacto de tener influencia y Agustín toma todo eso que era su pasado y ahora lo vuelca con renovado amor al servicio del evangelio termino diciendo mis hermanos y aquí terminamos nuestra primera charla termino subrayando las tres palabritas que tenemos ahí relacionar conectar y unir relacionar eso es lo que vivimos hoy eso es lo que vivimos hoy esa es la interdisciplinariedad está bien está muy bien tú eres ingeniero yo soy escritor entonces hagamos algún trabajo juntos no tú me respetas yo te respeto siempre el respeto ¿no? relacionar está bien más perfecto es conectar hoy hay muchos psicólogos y científicos que dicen que la verdadera inteligencia se caracteriza sobre todo por la capacidad de conectar y yo creo que en ese desde ese punto de vista Agustín indudablemente es un genio entre genios impresionante este hombre esa manera de conectar por ejemplo textos de la escritura conectar experiencias conectar con las vidas de los santos de aquella época la manera elogiosa bella como habla de un san jerónimo como habla de un san atanasio es eso que indique una persona que está realmente conectada no simplemente relaciona él conecta muestra como una cosa se convierte en lenguaje de la otra pero la verdadera y profunda sabiduría está en llegar a unir llegar a unir esa es la sabiduría y aquí me apoyo en una frase de santo tomás de aquino cuando dice en el capítulo primero de su suma contra gentiles dice lo propio del sabio es encontrar las primeras causas en donde todo se une entonces la verdadera sabiduría es esa es esa no es simplemente una acumulación de saberes no es simplemente relacionar tus ideas con las mías no es simplemente conectar tus descubrimientos con los míos es encontrar juntos las causas más profundas y en ellas en esas causas descubrir la auténtica sabiduría con esa con ese impulso pues iniciamos nuestro retiro espiritual en nuestra próxima charla yo creo que la próxima charla es la más difícil en lo que yo he podido ver que Dios me ayude digo difícil para mí porque vamos a tratar de demostrar cómo es que puede una persona enamorarse de Dios amar así a Dios vamos a tratar de mostrar eso porque para Agustín es evidente que el fin de la vida humana es gozar de la Trinidad eso se dice así fácil pero cómo puede una persona llegar a esa conclusión qué puede haberle sucedido a una persona para que llegue a decir que toda la vida es sólo para eso para gozar de la Trinidad cómo llegó él a eso también tenemos la frase de él que es mucho más bella esa otra frase que dice nos hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti la frase de las confesiones hermosísima esa frase perfecta pero cómo llega una persona a descubrir eso cómo llega alguien a descubrir yo soy para Dios porque él dice eso nos hiciste Señor para ti cómo llega alguien a descubrir yo soy para Dios el propósito de mi vida es ese eso es lo que yo vine a hacer en esta vida con la ayuda del Señor ese será el tema de nuestra siguiente charla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es lo que se ha ocurrido con la despedida siempre posible 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 para mí la vida o sea